Música 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 Por dentro tuyo me asusto de lo que hay Me golpeo tus ojos y ya estás Si mis lágrimas te amortan y llegan cada vez más Es que de verdad no hay nada más ¿Será que esta vez se sentirá? Te entiendes, te pases en el mar Casas llenando de dignidad Si la culpa me has de echar Yo olvide mi sonrisa y no nunca Que me has de echar Cuando pido adentro tus ojos y ya estás Cuando pido adentro tus ojos y ya estás Si mis lágrimas te amortan y llegan cada vez más Si mis lágrimas te amortan y llegan cada vez más Si mis lágrimas te amortan y llegan cada vez más Si mis lágrimas te amortan y llegan cada vez más Si mis lágrimas te amortan y llegan cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!